ah caray no ya te vi yo no mar costas bien y tú bien bien oye no es que una de dónde viene toda esta neblina a ver te lo muestro ahorita ya dejé de disparar es una máquina de humo bajo el modelo cosmos de la familia steel pro qué ventaja tenemos recuerdas que nos han estado solicitando máquinas de humo bajo pero que no lleven hielo esta máquina en específico no utiliza hielo es una de sus grandes virtudes lleva agua déjame destaparlo para ver si lo alcanzamos a ver es el depósito de agua como ves aquí es donde queda el humo y el agua hace que el humo que precisamente el humo al salir quede en la parte de abajo y no se eleve tan tan fácil o tan rápido así es que pues ya la tenemos aquí está disponible para todos ustedes aquí en global planet te recuerdo omar es una máquina de humo bajo modelo cosmo de la familia steel pro así es que quieres verla trabajar date una vuelta aquí con nosotros y con gusto hacemos las pruebas que tú necesites perfecto no está muy chido muchas gracias gracias perfecto no está muy chido muchas 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 gracias